ha hecho paquillo mío tres veces en el piso brother, ¿tú viste eso? ¿Tres veces? Tres Juntes papi fue una vez ¿Qué día? ¿En el 7? No papi fue una vez brother, una vez y fue el 8, no fue el 8, ha hecho papi fue un burclote ¿Cómo? y después en las primeras, jugó una vez y después hizo el guenín Buenos días ¿Qué? Buenos días señora, ¿qué pasó? Estoy mirando, ¿quienes pan? Sí, señora, mira, ¿cómo ves? Papi fue una vez Déjame ver el video Déjame ver el video Tres veces, ¿tú ves? Ah, papi, esto es por el show, esto es editado, esto es por la vieja Es peloso, esto no me gusta, ¿sólo una vez? Sí, dime señora, ¿cómo te ayudo? Dame media librita de pan ¿Pas qué me haría, papi? Sí, eso es lo que quiero más, media libra Ay, Dios mío Ahí está Pero, ¿qué le pasa a esta? Caramba, quiero hacer servicio hoy aquí No vuelvo, hermano No vuelvo a pasar, brother ¿Qué le pasa a esta? Tres veces, ¿tú ves? Una vez, una vez Una vez Una vez